Música Vale chicos, ¿qué es un unicornio? Es un animal que es como un caballo pero como un curio en la cabeza Y alas Y alas Es que algunos tienen alas aunque otros no tienen ¿Y de qué color son? Rosas, blancos, azules ¿Y qué come un unicornio? Hojas, hojas, húmulos, de verdad aunque con alas y con cuernos ¿Y dónde vive? Con alas ¿Y dónde? En un sitio que no quiero existir Y también pueden vivir en las nubes ¿Sí? ¿Y habéis visto alguna vez al unicornio? No, es que ya no es usted, es el medicio Es el medicio ¿Y hay una más que sí, es el medicio? Papá no, papá no está bien ¿Qué es el unicornio? ¡Hace dancia! ¿Pero qué es? Un unicornio es un animal con un cuerno ¿Dónde tiene el cuerno? ¿A mí? ¿Dónde se sube? La cabeza ¿Y qué tiene forma? ¿Tú pareces? ¿Qué lejos? Un caballo ¿Dónde viene? Y viene en el arco iris Y viene en el arco iris Rosas Rosas Y azules Y blancos ¡Gracias! ¡Gracias!